Bueno muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que les dije ayer, ¿no? Voy a colocar el tester en carácter de voltímetro, pero no para AC, sino para DC. Aquí tenemos una batería, la batería tiene bien definido quién es positivo y por ende quién es negativo. Fíjense la medición que voy a hacer. Voy a respetar la polaridad, negativo en cable negro, positivo en cable rojo, y el valor es de 7.78 voltios, porque está un poco agotada. No tiene ningún signo antes del cero. Si yo doy vuelta y cambio la polaridad, la corriente continua va a mostrar el mismo número, pero con un signo menos adelante, lo cual me está diciendo, tu punta roja está en el negativo, tu punta negra está en el positivo. Si al mostrar el número sin el signo, no muestra, reitero, no muestra signo, quiere decir que el rojo está en positivo de la continua y el negro está en negativo de la continua. Esto solo es válido para corriente continua. Recordemos que en alterna no hay polaridad, porque la polaridad va alternando X cantidad de veces por segundo. Para recordemos que en önemli se la Gracias.